Música Bueno amigos de gente de Venezuela, buenas tardes Dormanceño, visitando uno de mis panas Mis panas de esos que son profesionales, no hacen mucha bulla Pero tienen animales de calidad y son expertos en la cría de todo tipo de animales Y ahora hoy en día con los betas, fíjense todo lo que tienen aquí Esto es calidad señores, me atrevería a decir que es más calidad que cualquier criadero en Venezuela Son peces en su 80%, nietos, bisnietos y hasta quizás hijos de importados Pues esto es una asociación de tres personas dedicadas a los animales Pues a los peces, a los pececitos Estoy hablando del amigo Nerio, David y José Los estoy visitando y yo empecé a hacer este video prácticamente sin permiso Porque a ellos no les gusta mucho así pues la publicidad Pero vamos, tenemos ahorita una oferta Fíjense todo esto, aquí está el amigo José Un maestro de gente beta de Venezuela Fue homenajeado en mi expo, en la expo Maracaibo Fíjense todo lo que hay aquí Miles de betas y por allá unos tanques que van a hacer Por acá más peces, este, y vamos a esperar unos días o unas semanitas Que bueno, organicemos entre todos Yo mismo me ofrecí para venir con los muchachos El club de ayudantes de gente beta, los panas colaboradores Entre ellos el amigo Néstor que está por allá Mirando las, buscando las hembritas Este, hoy les voy a pasar, este video es rápido Es como una introducción a lo que va a ser el video de esta parte De este criador cuando vengamos Unos peces super black Estos super black son de los míos prácticamente Pues son hermanos Sacamos unas reproducciones en conjunto Y fíjense los que están aquí En el número uno, super black, muy bonito Estos nacieron exactamente el 25 de diciembre Estamos en, este es un black devil Que también son super black Pero salen con, con a veces con unos tonitos rojos Eso pasa en todas las camadas Este, vamos a ver Número 4 3 2 Bellísimo este black devil Este con manchas blancas, el 5 El 6 7 Este es otro Para ver Vamos a esperar que salga para acá No, no salió O sea, no sé Ahí está El 8 Espectacular Negro, negro De los mejores El 9 Fíjense Bellísimo Super negro El 10 A ver Está asustadito por allá atrás Pero buenísimo también El 11 Otro black devil El 12 Negro completo Con puntas blancas En las ventrales El 13 Otro negrito más Y el 14 Hay unos que están Un poquito asustaditos O que no se paran mucho Porque Ya están Como que ven peces Se ven todo el tiempo Hay unos que siempre están tapaditos Y cuando ven otros Se ponen así Super black Son hermanos de los míos Los mismos Pues los sacamos en conjunto Hace tiempo Y yo me llevé mi parte Y ellos quedaron aquí Reproduciendo Y eso Fíjense Que estos son sus hermanos Estos son ya La parte de reproductores Peces súper bellísimos Por atrás hay más Pues aquí atrás Hay otra Otra hilera De peces No sé si se ven ahí Vamos a tapar el flash De calidad Estos peces Muy bonitos Hay por todos lados Y bueno Por ahí también vienen Reproducciones De De gumbos blancos Muy bonitos estos De verdad Mis preferidos Siempre serán Son los que van a hacer El 9 El 8 Es el que más me gustó Vamos a ver Por aquí vienen Dumbos blancos O casi blancos Te invito Este Ellos quieren trabajar La línea De los dumbos Negros Es difícil Por ahí hay uno Pero bueno No es tan negro Así José ¿Cuál es el dumbo Que me dijiste Que es más o menos Buscando el negro O algo así? Sí Un dumbo Que tiene prácticamente El 70% negro ¿Y lo tienen aquí? Ahorita no Ahorita está aparte En reproducción Ah buenísimo Super black Fíjense Estos son de calidad Estos son como de dos meses Y medio Tres meses máximo Exactamente Y ya tienen tremendas colas Tremendos colores Apertura Buenísima Ventrales Todo perfecto Estos animales jóvenes Y bueno Estos saldrán ya Para el próximo video De todas maneras José Dame tu número Para que te comuniquen Para que se comuniquen contigo Para esos super black El número es 0426 768 666 3 0426 768 666 666 3 Correcto Ok Y el de enero ¿Lo tienes por ahí? Por supuesto El de enero es 0416 22 17 600 600 Enero es el mismo Que de las veteras Esas espectaculares Fíjense los animales Que él tiene 4 5 El flash Los asusta Ya los agarré Ya sé como Se ponen bobitos Cuando ven el flash Este Se pueden comunicar con estos Por ahora solamente Están saliendo estos super black Mucha gente los quiere Son difíciles Pues llegaron hace un año A Venezuela Por primera vez Y bueno Somos pocos Los que los tenemos Este Cualquier cosa Bueno se comunican Esos números Y muy pronto Haremos un video Más completo De todos los tipos De peces Que ellos tienen Pero ya se pueden Comunicar con ellos Llamarlos Preguntarles Si tienen este tipo Y bueno Se pasarán fotos Se pasarán cosas Se comuniquen Bueno Hasta un próximo video Esto fue En casa De la familia Anero y José Son hermanos Y nos vemos Este Más adelante Por ahí vienen Unas sorpresas De unas uniones Que tengo Con socios verdaderos Gente humilde Gente trabajadora Y bueno Vamos a esperar Esas sorpresitas Que le vengo Voy a pasar a otro nivel No me gusta hablar mucho Por ahora Pero esperemos entonces Hasta luego Dios los bendiga Y recuerden Siempre ir a misa Y recuerden Que la gente falla Cuando tengan problemas Con Con eso Que se la mantienen Fallando No se vayan A dejar Intimidar O dejar De hacer Su vida Por ese tipo De personas Que nunca Tienen la razón